¿Qué tal amigos? Estamos ya transmisiendo en vivo y en directo desde el primer torneo nacional de Wushu, nacional de Kung Fu, aquí en Chiapas, en San Cristóbal de las Cuerzas Chiapas, han venido alrededor de 20 a 12 estados de la República Mexicana y alrededor de 300 competidores. Estamos viendo ahorita un anormal de tamblum con armas, entonces, armas ricas y armas cortas que se manejan en este tipo de estilo. Estamos viendo cómo está utilizando el bastón y el coche. Y está terminando básicamente ya su forma. Vean esto es. Y bueno, en otro lado vamos a ver a continuación, amigos de Chiapas TV, la pelea que se está dando por campeonato. Sanda, competidor rojo, competidor azul, quienes están ahorita en este momento peleando Chiapas con la... Vamos a ver cuál es la decisión. Bien, vamos a ver ahorita cómo va. Aunque el competidor de azul queda lastimado, se ve que queda un poco dañado. Vamos a ver si puede continuar. Al parecer va a ser un poco complicado que pueda continuar, pero aquí están los seconds viendo y aquí del otro lado también tenemos a los seconds que están aquí viendo y observando cómo le va al competidor de azul. Yo creo que no va a continuar el competidor de azul. Se ve que fue una lastimada fuerte, aunque aquí ya le están dando algunos indicadores. Y bueno, pues vamos a ver en qué termina este round, pero vamos a ir a la siguiente forma, también de manos, de manos, digo perdón, de arma larga. Vamos a ver un poquito la forma. Aquí es muy importante el movimiento, la fluidez, el equilibrio. Y vamos a ver, parece que aquí sí va a competir, es valiente, es valiente porque competir lastimado no está tan fácil. Vamos a ver qué sucede. No va a continuar, no va a continuar. Es una pena, ¿no? Es una pena, pero la patada que le dieron estuvo buenísima, ¿no? Bueno, vamos a seguir observando aquí a continuación el manejo. Vean qué bonito manejo del arma larga. Este es equilibrio, es fuerza en la muñeca. Este es equilibrio. Bueno, esta es mi... Vamos a observar cómo lo está haciendo. Vamos a ver cómo le va al competidor. Tenemos aquí algo en directo desde Chiapas TV. Es esta serie de peleas, de cosas que estamos viendo. Vamos a ver a continuación la siguiente pelea. Competidor Rojo y Azul, son los colores que deben de estar utilizando ambos. Ya le dice que ya no. Este... Ahí le está contando a Cuchino y va a la pelea. Fíjense la postura del Rojo del Sanda. Es una postura más como abierta. El peleador azul tiene una postura más corta para evitar patadas abajo. Aquí sí se vale bater abajo, golpe la cara y agarre. Y vamos a ver cómo funciona la estrategia. La patada abajo, pero sube rápido la rodilla. Igual ambos, aunque vean, estos tres cuentan puntos para el azul. Entraron bastante simples, o sea, limpios. Ya vamos a ver, el competidor azul está... Él es el que está, aunque el de rojo está más agresivo, por decirlo así, está en su ataque. El azul lo está cazando, por decirlo de esta forma. Y aunque parezca que uno tenga más iniciativa, pero si no conecta, pues no va a tener el gan y el round. Van a ser tres rounds, los cuales van a estar participando. Buenos golpes, son rectos los golpes directos. Y tenemos ahí la estrategia de ambos, ¿no? Bueno, al parecer, mucho respeto. Hay ese tipo de patadas que son al aire y que no llegan a nada, no sirven de mucho, ¿eh? Aunque, por ejemplo, el de azul empieza a agarrar confianza, obviamente está ya abriendo ya, por ejemplo, ya de incluso la guardia. Y aunque en este primer momento no parece como si fuera una pelea como que muy prometedora, sigue siendo mucho de estudio, la verdad. Se están estudiando bastante, pero lo malo es que el de azul está bajando mucho la guardia. Ahí puede caer un knockout fácil. Esas patadas no funcionan ni nada si no se conectan. Entonces, cambia un poco la guardia de azul. Es una guardia un poco más abierta. Pero este tipo de guardia a veces cae en los knockout. El round se lo lleva en el azul. Yo creo que aquí tiene que ser muy agresivo el competidor rojo si quiere recuperar el próximo round. Aquí le están dando las indicaciones. Tiene que irse adelante. Tiene que irse con todo. No tiene que nada más aventar los golpes al aire. Le están ahí comentando, oye, es que la patada abajo entra tres, cuatro patadas y listo, ¿no? La distancia del competidor azul es más alto y pues obviamente ahí está. Por otro lado tenemos a la esquina, ¿no? Ahí los secondes están ahí hidratando un poco. No debe de perder ritmo. No debe de perder ritmo. Y bueno, pues vamos a ver el siguiente round. Este es el round. Vamos a ver si en este round se ve una mejor pelea. Le ponen el protector bucal. Se fue sin protector. Le cuentan chino y vámonos. Arráncate. Es una pelea que está un poco lenta. No es una pelea muy agresiva. Pero, por ejemplo, ahorita empieza ya la agresividad. Y aquí es donde se ve. Aquí se va a ver quién tiene más condición. Porque si van a este ritmo va a ser a como ver. Pero aquí ya se calienta la pelea. Se pone mejor. Vamos a ver qué sucede en este primer torneo nacional de Gushu. Buenas peleas. Es doble, tres, cuatro golpes de azul. Está conectando mejor. Creo que aunque llevaba la agresividad del de rojo. Pero definitivamente el competidor de peto azul es el que está ahí marcando la distancia. Aunque ahorita se toma su tiempo. No es fácil pelear seguido así. Y ya se vuelve a calmar la pelea de nuevo. Entonces, aquí sí vale el knock-out. Aquí sí vale el arre y proyección. Le están diciendo que ya peleen buenos golpes. O sea, se ve que trae más trabajado el de azul el boxeo. Y no lo encuentra el de rojo. Aunque lo está proponiendo. Pero no lo está. Si el de azul se anima a atacar, creo que lo puede noquear. Creo que es cuestión de que se anime. Pero esa patada de abajo. Creo que sí castró. Y creo que esa es la que tiene que mantener el de rojo. Pero no cacha esa idea. No es fácil. Ya cuando estás en la pelea. La verdad ya no es fácil pensar bien. Solamente quieres sobrevivir. O quieres tirar un golpe. O como puedas hacerla. Esa patada la utiliza como patada de frente. Y luego la cambia de empeine. Es complicada de tener. Porque si al principio no la tocas. Una buena lateral. Pero ahora sí que un poquito... Desangelada esa patada. Un poquito más con contundencia. Habiera contado un punto más fuerte. Estos cinco segundos que está terminando. Otra vez. Yo creo que Raúl se lo lleva el de azul. Vamos a ver. Azul. 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 Y ha ganado la pelea. De la pelea. Luz de la categoría. Manuel de Jesús. Santa Cruz. De estado de Chiapas. Abrimos 75. Tiro. Abrimos. Aquí gana Chiapas. A los brazos. Estadas. Y la pelea. Aquí no dijeron de qué estado era. Pero bueno. Quedaron exhaustos. Obviamente ambos. Exhaustos. Ahí van a hacerle saludo a los maestros. A sus entrenadores. A todos. Y pues. Proyección. Salud. Paribas. Saludos. Saludos. De estado de Guadalajara. Tercero de Guadalajara. Marguacana. Estrada de Marguacana. Bueno. Pues aquí estamos observando. Y viendo. Cómo. Cómo. Cómo sucedió. Todo este. Esta. Entrada. ¿No? Veamos. Si va a haber otra pelea. Y bueno. Amigos de Chiapas. Te veo. Les agradecemos. Que nos estén acompañando. En este primer torneo. De artes marciales. De Gu Shu. De Kung Fu. Y bueno. Pues. Les agradecemos. Que nos estén. Acompañando. En esta transmisión. Y bueno. Pronto. Les haremos llegar. Otras peleas más. Gracias. Por lo pronto. Eso es todo. Les deseamos lo mejor. Y que tengan un excelente. Extraordinario domingo. Un abrazo siempre. Después. La messaging.